Y tenemos que poner en cuestión todo, absolutamente todo. Y voy a acabar con una cuestión polémica, polémica hasta el punto de que en Izquierda Unida, pues algunos compañeros decidieron proponer mi expulsión por apoyar las acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Pero quiero recordar una cuestión fundamental. Lo que hizo el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la desobediencia civil, fue ponerlo en cuestión todo. Poner en cuestión la legalidad, poner en cuestión la legitimidad. Lo que el Sindicato Andaluz de Trabajadores hizo cuando hizo las acciones del Mercadona o la toma de los bancos, fue dirigirse a la gente de forma directa y decirles lo siguiente, decirles, olvídate de las leyes, olvídate de las instituciones, piensa una cosa, sobra comida y hay gente hambrienta, sobran casas y hay gente sin casa.